Volvieron a aumentar los combustibles, nuevo golpe al bolsillo en el Día del Trabajador. En el Día del Trabajador, los trabajadores sufren un nuevo golpe al bolsillo. Sucede que a pesar del anuncio que se hizo en las últimas horas de la postergación del aumento en el precio de los combustibles, esto se dio de igual manera y los mismos volvieron a aumentar un 4%. Es decir que en Jujuy, el litro de la nafta super en la petrolera de Bandera cuesta 971 pesos. La mitad de la suba se debe a una compensación por la devaluación y la otra mitad a la recomposición de precios producto de la inflación. Es importante recordar que hasta hace algunas horas se especulaba con que la suba sea cercana al 8%, pero el Gobierno Nacional postergó hasta junio la actualización de los impuestos a los combustibles. ¡Gracias!